No, entra en una relación, no va a tener con qué darlo. Pero el Señor Jesucristo dice, yo recibí amor de mi Padre. Él me amó, Él me amó. Y así como mi Padre me ha amado a mí, yo los estoy amando a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si ustedes hacen propósito de seguir a Jesús, Jesús los va a amar y el amor que les da va a ser el amor que ustedes pueden compartir el uno con el otro. Esta es la razón por la cual tantas parejas no llegan, no triunfan, no salen adelante, porque si el Señor Jesucristo no está con ellas desde el comienzo, no tienen amor para dar. Oye, y si Dios amó tanto a Jesús, ¿por qué es que Jesús tuvo que morir? Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible que pase en esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Y eso qué trae? ¿El Padre acaso de veras amó a Jesús? Sí, sí lo amó. Sí, sí lo amó. Lo que pasa es que Dios sabía que Jesús tenía que vestirse de gloria. Y el Señor Jesús se vistió de gloria teniendo la satisfacción en su vida de ser héroe y que comprobara su amor por su pueblo muriendo por ellos. De la misma forma, esta pareja va adelante y hay momentos en que van a sufrir los dos porque uno de ellos va a tener que hacer algo difícil, pero ustedes su amor va a ser un amor fuerte. Y ustedes no van a decirle a la pareja, haz lo que tú quieras, haz lo que se te hace más cómodo. Ustedes van a tener la fuerza de amor de decirle a la pareja, haz lo que Dios te ponga en el corazón. El versículo 7 dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. A mí me parece eso, un cheque en blanco. Eso se escribe como un cheque. Bueno, vamos a ver, frotar la Biblia y que aparezca el carro nuevo. Frotar la Biblia y que aparezca la casa nueva. Frotar la Biblia y que aparezcan los niños todos bien portaditos. No, no. Eso no es lo que quiere decir exactamente. Cuando nosotros comenzamos a aprender a amar en el amor de Dios, nuestros deseos se conforman no a nuestro ego, no a nuestro yo, sino a los deseos de Dios. Jesús podía bien haber pedido que lo rescataran de la cruz, pero Él quería lo que su Padre quería. Y dice la Biblia que Dios lo oyó. Aquí no hay lugar para deseos de egoístas. Aquí no hay lugar para niños malcriados. Que entran a la tienda y piden uno de cada una de las cosas que están ahí. Ustedes van a pedirle al Señor Jesucristo para su hogar las cosas que van a glorificar a Dios y que van de acuerdo con su voluntad. En eso se va a fundamentar el amor que ustedes van a tener. El versículo 10 dice, si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo obedezco a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Y cómo está eso? Que el Señor Jesús parece estarnos diciendo, si hacen lo que yo quiero, entonces yo les amo y si no hacen lo que yo quiero, para afuera. Para Jesús, el obedecer a su Padre era su mayor gozo, su mayor deseo. ¿Ustedes se atreven a desear lo que Jesús desea para ustedes? A decirle al Señor Jesús, tú sabes mejor de que nosotros, lo que nosotros necesitamos. Termino con el versículo 12. Mi mandamiento es este. Por si no entendieron cuáles eran los mandamientos, mi mandamiento es este. Aménselos unos a los otros, como yo les he amado a ustedes. Ustedes no se dan cuenta lo que está pasando aquí hoy. Ustedes han venido a la casa de Dios para pedir la bendición del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se ha despojado del sal. Ha agarrado una palancana y una toalla. Y se ha arrodillado delante de ustedes. Como Miguel se arrodilló delante de Connie para pedirle la mano. Y dice esto. Miguel y Connie, yo quiero escribir una historia de amor tremendamente hermosa con sus vidas. Ustedes me permiten caminar de mano a mano con los dos de ustedes para llevarles al final feliz que tengo de mano con los días. Yo tengo 23 años de matrimonio. Yo me doy cuenta de algo todos los días en mi relación con mi esposa. Y es que yo no sé amar. Yo no sé amar. Yo quiero aprender a amar del que sí sabe. Oramos. Hermano, hermana, si usted quiere unir su corazón conmigo, yo le pediría que frase a frase conforme yo hago esta oración, usted de todo corazón también le hiciera. Señor Jesús, yo entiendo que yo no sé amar. Mis actitudes y mis acciones son egoístas. En cambio, tú te entregaste a ti mismo a la muerte en la cruz para que yo quedara bien con Dios. Dios, yo acepto el regalo de amor que tú me ofreces. Te entrego además mi vida para que tú me enseñes a amar a Dios y a los demás. Hermano, hermano, usted que está aquí hoy, si usted de todo corazón le pidió al Señor con esa oración conmigo, usted ha entrado en el camino del amor del Señor Jesucristo. Usted está salvo con Él. Y Él tendrá seguridad de llevarlo a usted con Él después de que usted muera para que usted viva con Él para siempre. Amén. Amén. Y aquí no los músicos que pasan. Amén.